Y ya compró TES por 38 millones a una empresa a la que Sanidad filtró el modelo que se necesitaba. Vamos a continuar con más noticias. Dice Hacienda ya investigaba en 2022 los contratos de interior y a Diz con la trama Coldo. Señora Ruiz, ¿qué opina usted que ya Hacienda, la señora Montero, ya supiera que se está investigando los contratos de interior y a Diz con la trama Coldo? Y sin embargo, pues ella cayó. No ha estado tan locuaz que con el novio Ayuso. A ver si me aclaro. O sea, por una parte, María Jesús Montero ayudaba, ahora que estaba investigando, ahora no es María Jesús Montero, ahora es la entidad, es Hacienda. No, lo que hacía, a ver, María Jesús Montero no investigas, son los... Lo que quiero decir es que una vez en las noticias... Inspectores de Hacienda ya estaban investigando. Ah, claro, claro. Por algunas cosas son los inspectores de Hacienda y por otras cosas es la señora María Jesús Montero. La señora María Jesús Montero era la que firmó, la que estaba detrás de todos los contratos, porque ella es su grupo, estaba detrás de prácticamente el 100% de los contratos de la pandemia. Vamos a ver, lo que quiero decir es que el Estado funciona y que si hay una investigación, en este caso de Hacienda, Hacienda se pone en marcha, pero no en ese caso por Coldo, sino por las empresas que estaban detrás y que estaban haciendo cosas irregulares. Por facturas que no encajaban, porque no, a lo que declaraban, pues no, y Hacienda, pues se ponen a investigar y empiezan a encajar piezas, que es lo mismo... Y entonces resulta que emiten un informe y ese informe se va al cajón. O sea, el inspector de Hacienda trabaja, efectivamente, el Estado funciona, el inspector de Hacienda trabaja. ¿Y qué hace el ministro? ¿Meterlo en el cajón? No, el ministro lo ha metido en el cajón. ¿Y qué hizo la ministra? ¿Y qué hizo la ministra? ¿Y qué hizo la ministra? ¿Ha seguido el investigando? No, 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 ha seguido. ¿Qué hizo la ministra que conocía el caso desde dos años antes? La ministra no, o sea, en la zona. ¿Pero usted cree que realmente la ministra está en todas las investigaciones que hace Hacienda? Ah, que no le pasa la información. Ah, sí, es verdad, que la llega fulanito de tal. Mire, señora ministra, tiene una investigación porque desfalca. Que la ministra habla con una empresa que sus funcionarios no tienen en el ojo, en el punto de mira y no se entera. Que sí, que la ministra sabe de cada uno. Si es así, no será prevaricación, será inéctil. Pero hay que recordar quién es María Jesús Montero. De cada uno, de cada uno. María Jesús Montero, que es la ministra, era la consejera de los Eres, estaba allí. Y entonces yo siempre digo que en este gobierno o se tiene un currículum empañado con la corrupción o es que no puede ser nadie, no puede llegar a ministro. La señora Montero estaba en la Junta de Andalucía cuando el caso de los Eres, o sea que ya tiene su currículum y es la misma. Pero eso no está imputada por nada, no la puede causar de nada porque estaba en un gobierno. Solamente en política, con un caso tan grave como ese, tenía que estar fuera de la política esta señora. Porque es insostenible que un partido haya robado 600 y pico millones, que haya condenados, que han sido indultados además y que no hayan entrado en prisión. Es que todo esto al final es una magia. No, no, hay personas. Pero María Jesús Montero, y tenemos que recordar una cosa, es muy conservadora para las cosas que le afectan a su partido, porque ellos entienden las cosas así, el Partido Socialista lo entiende así. Que ellos están aquí para cubrir las envergonzonerías y las cosas que está haciendo la gente de su partido. Pero sin embargo, sí que Sala saca la información del novio de Ayuso. No, 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 perdona, eso ha salido de la misma de Hacienda. Lo dijo ella. Lo mismo de Hacienda. No encaja las facturas un señor que tiene en presa en pantalla y sigue defraudando. Yo realmente lo de Ayuso, yo no voy a defender ni a Ayuso, ni al novio de Ayuso, ni nada. Pero hay una realidad y es que la señora ministra de Hacienda da una información personal de una persona que tenía una información confidencial y la usó. Está denunciada. Está denunciada. Y es otro caso de prevaricación. Los investigadores, inspectores de Hacienda, en el momento, y esto es automático, igual a lo que decías tú, son funcionarios públicos, empiezan, no encajan, están investigando. Y en el momento que salta sobre una cantidad de defraudad, 125.000 euros, creo, o 150.000, directamente a la Fiscalía. O sea, es que es automático. No lo había publicado la Fiscalía. La Fiscalía fue la que hizo una nota de prensa que luego le sirvió a ella. Ni tiene que pasar siquiera. Es terrible. Es más, lleva un año. Ese señor hace un año que ya sabía que le estaban investigando. No es ahora que se entera el novio de Ayuso. Ay, me están investigando. Hace un año que lo sabía. Hace un año que lo sabía. Pero eso no tiene nada que ver. Los inspectores de Hacienda estaban trabajando. Y como efectivamente pasa el límite y es presunto delito de evasión fiscal, se va a la Fiscalía. Muy bien. Pero eso es un tema perfectamente ordinario. Y ahora este señor tendrá que defenderse, etc. No es tan ordinario. Bueno, hombre, desgraciadamente es bastante ordinario. Oye, su principal cliente es el Grupo Quirón. ¿Qué pasa? Y el Grupo Quirón, oye, curiosamente es el principal grupo que factura a la Comunidad de Madrid. A mí me es un conflicto de intereses. A mí esa relación sí que me parece un salto mortal. A mí me es un conflicto de intereses. Para mí no. A mí me parece que es un salto mortal brutal. Y un señor que cuatriplica su facturación a raíz de su relación. Yo no voy a defender al novio de Ayuso y si ha cometido fraude fiscal que haga lo que le tenga que caer. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que la ministra utilice datos privados que no deberían de ser públicos nunca y que los utilice porque estaba en el equipo de opinión sincronizada pero se sincronizaron mal. Y resulta que ella presumía que ya se había publicado una información y no se había publicado. Hombre, que esto es así. Que se publicó cinco horas más tarde. Y ella coge información privada. Vamos a ver, que salió la noticia a las seis de la mañana y ella habló justamente que le pusieron un micrófono. Y de como la prensa ha publicado que no había publicado. Pero no sabía que no se la había publicado. No, no, no. Pero si luego salió la ministra que ella dijo que nunca había dicho eso. Bueno, pero si se ha grabado. Si lo hemos sacado aquí. No, 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 no. Lo hemos sacado nosotros aquí que dijo la ministra que ella nunca había dicho nada que se iba a publicar. Lo dijo ella, ella se rectificó. Le pusieron el micrófono cinco horas después de que saltara la noticia. Ya, pero no rectifiquemos lo que ella misma rectificó. Yo no rectifico a la ministra. Estoy diciendo que la noticia ese mismo día cuando le pusieron la alcachofa ya había saltado la noticia a las seis de la mañana. A las seis de la mañana ya todos los grupos de comunicación y todos los consejos... No, no es de que el Estado funciona. Afortunadamente funciona. Afortunadamente los funcionarios se creen en su trabajo y hacen su trabajo muy bien. Algunos. Bueno, muchos, afortunadamente. Pero ese no es el tema. El tema es la utilización personal de las instituciones del Estado. Y resulta que se ha utilizado una inspección de Hacienda para uso político. Y eso me parece absolutamente inaceptable por parte de la ministra de Hacienda y por parte de la Fiscalía que fice la información privada de un particular. Si ese particular ha cometido un delito fiscal que le caiga todo el peso de la ley. Pero eso no tiene por qué aparecer en público. Eso es evidentísimo. Y lo que desde luego no puede hacerlo es el propio ministro o la propia Fiscalía. Eso es una instrumentalización. La segunda de millón. O sea, aquí ha habido, según informes, casi 25.000 millones de euros en mordidas, en sobrecuestos, etc. Y aquí la preocupación es que un señor haya defraudado 300.000 euros. Hombre, si tiene que ver, porque además negocio sobre mascarillas. Este señor, primero, punto uno. Este señor no lo conocía, no era novio de Ayuso cuando hizo esa operación. Para empezar. Y cuando hizo los trámites, lo hizo con empresas que dependían del Ministerio de Sanidad. O sea, entonces, a lo mejor este señor estaba también implicado con el caso oculto. Es que intentar decir que este señor, que no le conocía en esos momentos al señor Ayuso... No es cierto. Como que no es cierto. Hombre, la declaración hace al año siguiente y está con ella. No, 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 pero es que no la conoce. Y es que ha cuadriplicado, hoy ha salido en prensa, ha cuadriplicado su facturación. Pero es que usted está diciendo lo siguiente, que este señor ha hecho negocio gracias a la señora Ayuso. Hombre. Y este señor y a la señora Ayuso no se conocían. Por lo tanto, difícil negocio o conflicto de intereses podía haber. Conflicto de intereses. Ninguno, porque no se conocían. Cuando ha hecho la declaración de la renta... ¿Cómo se dice que yo tengo un negocio y tengo conflicto de intereses con la señora Ayuso? Que aparte, que cuando ha hecho la declaración de la renta, ya estaba con ella. Y estaba defraudando, aparte de los impuestos con la Comunidad de Madrid. Pero no hay conflicto de intereses, como usted dice. Los impuestos, ¿cómo que no? Pero vamos a ver, la Comunidad de Madrid factura a la Quirón. Conflicto de intereses los tiene la señora Begoña Gómez, que tenía una oficina, según el embajador de Ghana, y después de que su marido iba y le regaba de millones, iba ella con la gorra y decía, ¿qué hay de lo mío? Que el grupo Quirón es el grupo sanitario que va a facturar a la Comunidad de Madrid. Y este señor es el principal asesor del grupo Quirón. Y cuadrifica los millones. Y luego el padre, los impuestos de la Comunidad de Madrid. Y luego la señora Ayuso nos pide a los madrileños que paguen a los impuestos de la Comunidad de Madrid. Y su novio... Vamos a continuar.